Al estar efectuando patrullajes en el marco del operativo Cinturón implementado por la Policía Federal, elementos aseguraron en Sonora nueve armas cortas y 87 cartuchos útiles que eran transportados en un compartimiento oculto en un vehículo con placas de California, Estados Unidos. Durante las tareas de inspección, verificación, seguridad y vigilancia sobre el kilómetro 254 más 000 de la carretera Altar-Zonoita, en el tramo Caborca-Zonoita, los policías federales tuvieron contacto con el vehículo tipo panel marca Chevrolet Tahoe color rojo. Los elementos de la Policía Federal marcaron el alto al conductor para realizar una inspección de rutina por seguridad y para inhibir la comisión de delitos. Cuando los agentes federales inspeccionaron el vehículo, encontraron en un compartimiento un total de nueve armas cortas, tres calibre .45, cinco calibres de 9 milímetros y un calibre .380, así como nueve cartuchos de 9 milímetros expansivos, 23 9 milímetros, 28 para calibre .40 y 27 para calibre .45. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero. Deslocutivo, Pequeño Federal, Pequeño que aparente el Ego, responsable de la Pagona, delizamiento de la Pagona, estén fueran cológenos y un desnano cológenos de la Pagona. dos elementos de la Pagona. y así que ya está terminando, Gracias.